Hola chicos, bienvenidos a entrevistando a las celebridades Bueno, hoy les vamos a tener esta celebridad, ¿qué se llama? Ah, claro, no enfocan mi colección La puede encontrar como Andrew Filly en internet Claro, todo un papasol Bueno Hola Andrew Filly, pasa, pasa, ven, ven Gracias, 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 gracias Bueno, cuéntanos un poco sobre ti Dinos bien, ¿cuál es tu pasión por el cine? Bueno, yo diría que el cine, el arte, es una pasión que tengo ahí Sí Excelente, excelente En serio Bueno, ¿y qué más podemos hablar? Bueno, nos vemos Bueno, nos vemos Hasta la próxima Bueno, nos vemos Bueno, nos vemos Bueno, nos vemos